Hola vecino Huelmayuno, te recordamos que este 31 de marzo se vence la primera cuota de impuesto preal y arbitros municipales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Ten presente que al estar al día, contribuyes a más obras para tu bienestar y desarrollo. A más limpieza en todo el distrito Huelmayuno. Por más cámaras de videovigilancia. El cuidado y sembrado de nuestros parques y jardines. Realiza tus pagos aquí, en la sede municipal, ubicado en la avenida Domingo Mandamiento 710. Recuerda que pagando el 100% de tus tributos de 2020, accedes a un super beneficio del 30% de descuento en tus arbitros municipales. Juega el Elimpio Huelmay, porque pagando tus tributos de manera responsable y puntual, mejoramos los servicios públicos, administrativos y la ejecución de más obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!